RICO ¡Hey! 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 RICO PA GOZAR RICO PA GOZAR ¡En vivo! RICO PA GOZAR RICO PA GOZAR RICO PA GOZAR RICO PA GOZ92 RICO PA GOZAR RICO PA GOZAR ¡Gracias! 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 ¡Vamos a gozar, señor! ¡Gracias! Y ya me estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar ahí en silencio Sin decir de nada estoy sufriendo Por este mesador que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso dulce el beso que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso dulce el beso que no le quieres dar Con un sordito de champa, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Y ya te estoy mirando desde lejos Ella no puede estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por ese beso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso dulce el beso que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por eso dulce el beso que no le quieres dar Con un sordito de champa, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sordito de champa, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sordito de champa, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Rico Mira que pesa que arde Mucha emoción y alegría Mucha emoción y alegría Con esa comienza del baile Baila a hacer una rueda A ritmo que movemos los pies Bajo de Messi y de Egipto Le gusta mi ritmo caliente Caliente, caliente, caliente Vamos a gozar La gente se lo pierda Todos a bailar Que ritmo caliente Ay, que rico está Toda la gente lo disfrutará Que ritmo caliente Vamos a gozar Caliente, lo pierda Todos a bailar Que ritmo caliente Ay, que rico está Toda la gente lo disfrutará Que ritmo caliente Vamos a gozar La gente se lo pierda Vamos a bailar Que ritmo caliente Ay, que rico está Toda la gente lo disfrutará Que ritmo caliente Vamos a gozar La gente se lo pierda Todos a bailar Que ritmo caliente Ay, que rico está Toda la gente lo disfrutará Que ritmo caliente Que ritmo caliente Que ritmo caliente Vamos a bailar La gente se lo pierda Todos a gozar Que ritmo caliente Ay, que rico está Toda la gente lo disfrutará Que ritmo caliente Vamos a gozar La gente se lo pierda Todos a bailar Que ritmo caliente Ay, que rico está Y toda la gente lo disfrutará ¡Rico! 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 Baila, baila Baila conmigo, baila Baila, baila Baila conmigo, baila Baila caliente Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Los timbales van sonando, y mi ritmo va agarrando Esa es la batería, lo demás es cosa mía Ahora yo les cantaré, ese me dijo ¡Yahueye! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué ritmo, qué ritmo! Hoy quiero cantar, señores, este ritmo tropical Quien es de lo más profundo de mi lindo Yucata ¡Yahueye! 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 ¡Yahue! ¡Yahue! Este es la batería, lo demás es cosa mía Ahora yo les cantaré, este es mi Cungaueye Cungaueye, Cungaueye Cungaueye, Cungaueye 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 ¡Gracias! 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 Esta tarde como salgas del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolado Sonaré fuertemente mi dinero Esta tarde como vayas por tu casa Que llueva voy a irme caminando Y lo haré la mamá pa' que me vean Una camisa que me ando rebeldando ¡Gracias! ¡Gracias! Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan todos tus vecinos Y llegaré sonando mi grabadora Lerolero, Lerolero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lerolero, Lerolero Y llegaré sonando mi grabadora ¡Gracias! 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 Lerolero, Lerolero 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 Y llegaré sonando mi grabadora ¡Gracias! ¡Gracias! Lerolero 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 Lerolera Lerolero Esperanza, solo sabes bailar y bailar La cumbia de las comadres con mucho gusto voy a cantar Este rico cotorreo, el chismoleo, la novedad Que mi compadre Valero en un ropero se repudió Porque mi comadre Lala por poco lo hallan en plena acción Porque mi comadre Lala por poco lo hallan en plena acción Ay, 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 llegó la cumbia de las comadres Y por eso hasta la cosa se arde Ay, 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 nomás se juntan en la cocina Y hasta se olvida de la comida Una mentira que se van a la cantina Nomás es un tequila, culo, culo y vacilo Nomás seguro que se van a los colinos Eso dicen los comadres cuando están en la región Una mentira que se van a la cantina Tomás es un tequila, culo, culo y vacilo Lo más seguro que se van a los colinos Eso dicen los comadres cuando están en la región Que bonitos aplausos, señor Vámonos, hombre Bien bailado, bien disfrutado Temas de antaño, riquísimo De los grandísimos